Bueno, Carapaz va a ser el campeón, sí. Carapaz va a ser el campeón, sí. Carapaz va a levantar los brazos en Tokio 2020. En el mismísimo Tokio va a levantar los brazos Richard Carapaz. Ecuador se va a vestir de oro. Ecuador y Latinoamérica va a estar ahí en el mismísimo oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Impresionante. Impresionante historia, ya no sé qué decir, ya no sé qué decir. Es Richard Carapaz, la locomotora, es la locomotora. Es la locomotora demostrando en los últimos 300 metros de gloria. Los últimos 300 metros de gloria Richard Carapaz va a ser el ganador. Levantá los brazos ya campeón, levantá los brazos y empezás a festejar. Levantá los brazos que esto se va a recordar de por vida. De por vida Richard, gracias hermano. Historia, historia, historia para Ecuador y para Latinoamérica. Historia para Latinoamérica. Vamos Richard Carapaz. No, no puedo ver, no puedo ver. Carapaz. 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 Vamos con la hora. Vamos con la hora. Vamos con la hora.